Aprovechando nuestra visita a la ciudad de Rosario, estuvimos con Gabriela Laurenti, la responsable de marketing de Ter Suave, y nos habló de la tendencia 2016. Siempre propone Ter Suave en cada año una tendencia de colores, luego de analizar el mercado no solamente nacional, sino internacional, y en esta oportunidad como la estética se está volcando para el color en las fachadas, trabajaron sobre eso. Presentan tendencias 2016, en este caso para exterior. Bueno, presentación de 2016, tendencias. Así es, tendencias de color para este año, seis colores elegidos de la paleta de Ter Suave, de su taco de sistema color, inspirados en las fachadas de la ciudad. Este año salimos, nos fuimos al exterior, y bueno, la propuesta es bastante interesante porque tiene colores fuertes, como el yema, chili, colores más pasteles, o sea que incluso entre ellos se pueden lograr muy buenas combinaciones. ¿Cómo se llega a este resultado? Hay todo un trabajo previo. Sí, exacto. Ter Suave trabaja con un grupo que se llama Ay Color, Ay Color es de Ter Suave, y este grupo es un equipo multidisciplinario donde hay arquitectas, diseñadores, una licenciada en artes visuales que aporta mucho desde el color, y bueno, fotógrafos, y entre ellos van analizando, mirando qué está ocurriendo en el mundo, en nuestro país, respecto a los colores, y cada año lanzamos una nueva paleta de tendencias. El tema era justamente porque ahora se está pensando tanto en el exterior de las casas, los edificios, el tema de los revestimientos que tienen tanto auge, también eso te inspira para pensar en las fachadas y en nuevos colores y propuestas, y bueno, sí, fue un poco romper esta cuestión que viene de tantos años de que siempre mostramos ambientes, los límites, las cocinas, los dormitorios, salirnos un poco, romper esa estructura y pensar en el afuera, y sugerir ideas para el afuera. ¿Sobre qué productos de Ter Suave puede estar aplicada esta tendencia 2016? Mirá Nancy, si hablamos del exterior, en todos los productos que vienen como base del sistema color, entre ellos el Frentes, que es un producto impermeabilizante, bueno, esmalte sintético, un látex exterior-interior también, que es para tanto uso exterior como interior, el nombre lo indica, y si queremos llevar estos colores al interior, se puede trabajar con el lavable interior perfectamente. Bueno, esto continúa hasta fin de año, la difusión de esto, y que los profesionales puedan con una carta más acotada y no marearse, antes decías, tenés 2037 colores y no sabías cuál elegir, hoy te indican por dónde va. Sí, es la idea, de cualquier manera, viste que Ter Suave está siempre buscando ayornarse, crecer, desarrollar y producir nuevas ideas. Este año nosotros incorporamos 52 nuevos colores al taco. La idea era ampliar un poco las gamas de rojos, naranjas, hay algunos verdes, azules, pero digamos, trabajando en esos colores, ampliamos el taco. No obstante, nuestra idea de poder seguir adelante con tendencias anualmente va a seguir estando, vamos a seguir eligiendo esos colores del taco, y bueno, por supuesto, tratando de ayudar y acompañar a los profesionales y a los usuarios para que lo elijan.